Con más informaciones, la Dirección General de Impuestos Internos informó este jueves sobre la suspensión de dos fábricas de bebidas alcohólicas en las provincias de Santo Domingo y San Pedro de Macorís por la venta de alcohol sin autorización, prácticas de defraudación fiscal y vulneración de los controles fiscales de medición de despacho. Fue suspendida de manera definitiva la empresa Consorcio Tecnodet S.A., ubicada en el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís, donde fueron detectadas acciones fraudulentas como venta de alcohol al mercado local sin autorización y prácticas de defraudación fiscal por un monto de 4.747 millones de pesos. También fue suspendida de manera temporal la empresa Destilados y Licores Universales, RL, que tiene sus operaciones en el kilómetro 18 de la autopista Duarte en el Parque Industrial. Esta compañía es investigada por la DGII y el Ministerio de Industria y Comercio por defraudación tributaria, producto de importaciones irregulares de alcohol e inconsistencias tributarias varias. Las autoridades también suspendieron la licencia oficial que tiene esta empresa para producir las marcas Ron, Capicúa Blanco y Capicúa Dorado.